Bueno compañeros, buenos días. Cuarto día de caza, tercero para esta gente. Y todos los días nos da la previsión del tiempo fatal, pero nos levantamos por la mañana y al final podemos cazar. Así que nos conformaremos con eso. Vamos rotando de apuesto, así que hoy a mí me toca en el que siempre me suelo poner. Y nada, esta noche se han escuchado algunos zorzales, esta mañana, perdón. Ahora es verdad que no se escucha nada. Sopla de vez en cuando alguna rachita de viento, pero a veces se para. Está bastante, bastante cogido el cielo. No sé lo que tardará en empezar a llover. Pero bueno, aguantaremos mientras que el tiempo nos deje. Cuando no nos deje, pues nos vamos y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si esperamos que amanezca un poco y nos ponemos. Joder, Poc. Acabo de encender, de meter los cartuchos a la escopeta. Voy a encender la cámara. Ahora no me ha dado tiempo. No sé si me he hecho el doblete o solo ha sido... Cobra gorda, venga. Cobra bonita. Venga. Venga aquí. Venga, Cobra. Vamos a ir a la perra con él. Muy bien, mi niña. Muy bien. Pensábamos que había caído más atrás y estaba ahí. Muchas veces la verdad es que no le indicamos bien. Y yo creo que ella ya se sabe el sitio de dejarlo. Le gusta a ella dejarlo aquí y ya está. Pues creo que no lo he grabado, pero... Eso, se ve que me he hecho un doblete y no me he dado ni cuenta. Los dos primeros que han entrado. No hemos empezado mal del todo. Ahí está. No se acabo de escuchar. Mira. Mira dónde está. Mira. ¡Gana! ¡Oye! ¡Claro! ¡Habriste tu entorruna! Al puesto, ¿eh? ¡Oh! ¡Habriste tu entorruna! ¡Habriste tu entorruna! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Se lia Hoy se lia Hoy se lia señores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¿Cobra gordita? ¡Muy bien las perritas! ¡Muy bien las perritas! ¡Suscríbete! ¿Viste chicos de Docrynte? ¡Es enero! ¡Suscríbete ahí! ¡Suscríbete! Que buena eres mi niña Que buena eres Muy bien Muy bien las perritas Muy bien las perritas Que buena eres Muy bien Venga Muy bien las perritas Mira gordita Qué buena eres Aquí 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 Al puesto Dana Mira Mira gordita Por aquí Vamos Vamos al puestecillo Muy bien Perdona Sergi Sergi Muy bien las perritas Qué gordita Qué gordita Mira Dana Dana Despacio 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 No 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 Mira Dana Bueno Bueno la perra se ha ido al tiro Y ese otro Y ese otro lo he matado para atrás Sobre por aquí pero a ver si viene ahora Y podemos encontrarlo Despacio Venga Despacio Búscalo Venga 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 mi niña Vamos mi niña preciosa Vamos mi niña bonita Venga 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 Venga